Hoy os traigo por aquí algo muy... 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 No tengo ni idea, así es que vamos a ver lo que nos depara el True Fear Forsaken Souls parte 2. Muy bien, pues tenemos por aquí... ¿Podemos introducir el nombre? Vale, nos llamamos... O Gálego 13, pero como el 13 no nos lo va a dejar poner, seguro además, no nos lo va a dejar. ¿Por qué siempre en English? ¿Qué pasa con el English? Es que somos tontos. Ok, el español se habla casi tanto o más que el inglés. El inglés se estudia en muchos sitios del mundo. Y es bueno saber inglés, por supuesto. Pero el español es un idioma hablado en toda América y en parte de Europa. Así que me niego a poner las cosas en English. No English. Spanish, please. Español. Y aunque hablo varios idiomas, estoy orgulloso de hablar el español, porque el español es conocido en el mundo entero. Lo estudian hasta los chinos a imaginaros. Bueno, pues nada. No English, please. Spanish. No Inglés. Español. Oh, Gálego. Desde Galicia para el mundo. Inglés no. Coño. Qué manía con el inglés. No tengo nada con los ingleses, ¿eh? Ojo. Pero creo que los españoles tenemos que hablar español. Primero español. Y después, lo demás. Primero lo de casa. Y acordaros de sobrevivir. Y acordaros de hacer vacaciones en España. Porque si todo el mundo viene aquí, es porque tenemos algo. Y resulta que nosotros vamos a tocar las pelotas por ahí afuera. Pero somos tontos aquí. Si tenemos un montón de sitios en España, ¿sabéis lo que hay en Extremadura? Aquello es una pasada. ¿Sabéis Cataluña? ¿Lo que es Cataluña? Es una auténtica pasada. ¿Sabéis Andalucía? Madre mía. El País Vasco. ¡Jesús! Es que es una pasada. Galicia. Galicia tenéis la zona norte de la Coruña. Tenéis la zona de las Ríos Baixas. La parte interior, en Orense. Lugo, Lugo. Lugo es una... Bueno. Bueno, sin comentarios. Luego tenéis la parte de la Rioja. Con esos vinos, con esas zonas, esos viñedos. Madre mía, madre mía. La parte del Mediterráneo. Sí, todos los ingleses alemanes van al Mediterráneo. A la zona de costa. Tenéis la parte de... Madre mía, la de Cádiz. No, la parte del sur. Las playas de Tarifa. ¡Ah! ¡Qué gozada! En Asturias. Madre mía. Bueno, me quedo corto. Por no nombrar más zonas. Porque si tengo que decir zonas de interior, la parte de León es brutal. Brutal, brutal. La parte de León. Bueno, los pueblecines que hay allí en León. ¡Mamma mía, madre mía! Las zonas preciosas, esas estepas. En la zona de... Bueno, en el Castilla-La Mancha. En la zona de La Mancha. Madre mía. Pueblos que hay por ahí que son... ¡Oh! España es... ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es mi España! Venga, chavales. Bueno, ya tenemos el nombre. Dice... Nivel de dificultad. Bueno, vamos a poner casual. ¿Avanzada? ¡Oh, experta! ¡No! Nivel de... No nos deja ponerla. No nos deja cambiarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y acertijos? ¿Casual? ¿Avanzada? ¿Experta? No lo sé. Es que estos juegos de mucho pensar... ¡Jum, jum, jum! Bueno, venga, vale. Vamos a poner casual. Por eso de que el juego... Lo acabamos de empezar. Y no sabemos de qué va. No tengo ni idea. Los acertijos vamos a ponerlos también casual. Facilillos. Porque si no, no avanzamos. Y cuando tenga más ganas, pues a lo mejor me meto con los... Que de los difíciles probas hay que oír. ¡No! ¿Estamos? Venga, iniciamos. Bueno, vale. Habla, bleh, 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 y desay. Es lo mismo. Siempre he tenido una pesadilla. Un hospital, una película de terror, un terrible incendio. Alguien, algo, algo, mirando justo a mí. Que día, estaba en el entorno. Un beso. Un letter from my long-lost sister, Heather. I followed the instructions, went to the address, expecting to find her, but instead found her body. Ella ha sido morta por años Yet alguien envió la letra, lit the candles Y miró desde el sombrero ¿Quién? ¿Por qué? Y fue solo el principio Heather dejó una clave que solo me entendiera Una warnación que me disteció por una invitación Me llevó a nuestra casa Where I encontré un mensaje de nuestra madre Dos libros, llamados uno y tres Ella dijo que tuvimos otra hija So we had to institutionalize her She died there And one person, Charles Laudius Seemed to be behind it all I told Charles we're selling the house He's going to stop by today She had no one to turn to Just one against the world I love you girl so much Her body was found the day she recorded the tapes A suicide I never believed in Now, after all those years I could finally find the truth Or so I thought You must never go To the Dark Falls Asylum I knew where they might have a coronation So many people Venga, vamos a darle que sí a ayuda interactiva. Bueno, pues nada. El icono de la Lupe indica cuándo se puede ampliar para ver más de cerca. Es gasolina. El icono de la Lupe, vale. Aquí tenemos una bolsa con una lata. Vamos a cogerlo. Anillas de lata de refresco. Utilizar en la bolsa para unir la cremallera, vale. Muy típico. Vale, cogemos el anillo que está en nuestros ítems y lo aplicamos en la bolsa. Ya podemos abrir. Y podemos mirar lo que hay dentro, a ver. Un libro. ¿Hay algo más? Una muñeca. Katy, la muñeca de mi hermana. Qué bueno que no la perdí. Y aquí tenemos un abridor de cartas. No hay nada más, ¿no? Que yo sepa. Es conveniente siempre rastrear esto porque a veces hay cosillas que se nos escapan. Lo digo porque en algunos juegos me he pasado no estar pendiente de algún detalle más. Bueno, aquí no hay nada más. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. No. Vamos a cambiar un poquito la configuración porque creo que está un poquito... un poquito alta. A ver. Vale. ¿Qué es esto? Trofeos... Bueno, yo quería ver el tema del sonido, que está un poquito alto, ¿no? El sonido. Bien. La música vamos a bajarla un pelín. Tenemos un títulos, el efecto lo vamos a bajar. Sí. ¿Qué tenemos por aquí? La imagen. Vamos a darle un poquito más de brillo para que lo vean. Porque a veces en los móviles se ve un poquito como oscuro, ¿no? El mando, la sensibilidad. Está bien. Vamos a darle un pelín más. Y... Bueno, los controles no están mal. Aunque es un juego de ordenador. Es más hecho de ordenador que otra cosa. Aquí tenemos los trofeos, los créditos, asistencia, sonido, la sensibilidad, el mando... Vale. Ven. Perfecto. Creo que así está un poquito mejor. Creo. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, Dios mío. Pudo haber muerto. ¿Qué sucedió? Debo llamar a una grúa a mi teléfono. Está en algún lugar en el coche. En la guantera, creo. Ajá. Ya. No tenemos más anotaciones, es lo único que tenemos. Expedientes. La primera vez que vi que la vi estaba frente a la casa de Heater y no me ha dejado desde entonces. No estoy seguro de poder describirla. Parece salir de una pesadilla infantil, familiar y aterradora al mismo tiempo. Podría ser mi hermana perdida, Dalia, pero ¿por qué escondería si quisiera encontrarla? Está en todos los lugares a los que voy y encontré evidencia de que otras personas también la vieron. Algunos incluso hablaron de ella. A veces me pregunto si estoy imaginando todo esto. Me pregunto qué es más aterrador, que ella sea real o que esté volviéndome loca, como mi madre y mi hermana. Sin embargo, la idea que más me asusta es que aún no sé si me está siguiendo o si yo la estoy siguiendo a ella. No sé si me gustará la respuesta. Bueno, en el post-it este. A saber. Pues nada. Ella. Eso es lo que hemos visto en el diario. El diario es la única información del momento con la que contamos. Vale. Pues nada. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? ¿Algo? No, esto es una entrada. A ver. Vamos a salir porque esto... Yo decía algo. No, esto es una entrada. Pero no sé si habrá alguna cosilla más por aquí. Aquí tenemos algo más. A ver. Es verdad que el teléfono no teníamos el agua entera. ¿Qué hemos escrito? La puerta debe haberse cerrado con llave cuando salí del auto. Ya. Me supongo. Nos lo vamos a suponer. Si tan solo pudiera alcanzarlo de alguna manera desde aquí. Tal vez con un cable. A ver. Que se nos ha cerrado el pestillo. El... La puerta. Con un cable. Claro. Tenemos el teléfono en el coche. Vale. No sabemos cómo ha salido el coche. Pero... Pero... A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí dándole no sale el coche. Nada. No queremos. Queremos un cable. Un cable. Algo. Algo para coger esto. Algo. 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 No nos salen los ítems. La puerta. Se ha cerrado la puerta. Si. Pero... A ver. No hay nada por aquí. No hay nada por allá. Sí. Ya lo sé. Tenemos que intentar abrir esto. Una pequeña pista. Vale. Vamos a ver... Qué tenemos por aquí. Mmm... Y la ventanita. Bueno. Con la ventana. No puedo abrir más Pero si tuviéramos un Cable Un cable o algo No tenemos nada Nada con que abrir el coche Tenemos que entrar Y coger el móvil A lo mejor nos vale A ver Vamos a aplicarlo Sobre esto Estoy pensando Que A lo mejor el capó No sé, el abridor nos puede parar aquí Para hacer algo De la puerta No nos vale A ver Que tenemos por aquí No hay manera A ver Venga, hombre Lo podemos utilizar Para el aparcarte sobre la puerta A lo mejor encontramos un cacho de alambre Por aquí Bueno, aquí hay varias cosas A chatarra ¿Qué es esto? Una bombilla La masa que salió en las noticias A nivel nacional Un caso típico de un hombre tranquilo Que de repente se volvió loco Excepto en este caso Donde nadie podría encontrar cadáveres Ni al perpetrador Ni al perpetrador Ni al perpetrador Papel Una bombilla Un abridor de cartas Aquí hay mucho más Aquí hay algo 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 raspado Pero no lo Bueno, yo creo Get away Manténgase fuera No entre A ver si lo podemos raspar Con el Con la abridor de cartas No nos deja Y si utilizamos el papel Para limpiarlo No nos deja Gracias por ver el video. A ver, hombre, estamos intentando limpiar esa placa. Pues nada. Información. Bueno, chicos, este lugar parece aún más espeluznante de lo que esperaba. Gran elección. Estoy en el puente ahora. He raspado el código de acceso a la señal de advertencia por vosotros. El código de acceso. Ajá. A la señal de advertencia. Vaya. Dan, asegúrate de que el camarógrafo consiga los ángulos exactos de los que hablamos. Si es Jeff, asegúrate de que no aporte nada de su basura artística. Ya creo que conocemos a este tío. Es algo famoso. No hizo un truco publicitario en el que desaparecía. Vaya. No tenemos más información por aquí. Tenemos algo más. A ver. Pistas. Necesitamos un cable. La puerta debe haberse cerrado con llave cuando salga el caucho. La ventana no bajará más, pero probablemente puede enganchar el seguro con un cable. Veamos si puedo encontrar uno. Está claro que necesitamos un cable. ¿Dónde hay un cable? Bien. Ajá. Se ha congelado. Quizás podamos picar hielo. Hombre, yo creo que sí. Con la abrir de cartas. Y aquí hay un cable. A lo mejor somos capaces de quitar... ¡Ey! Bien. Y la combinación... La combinación la tenemos en el cártel. Bueno, vale. En principio... Parece que... Está claro que con el cable ya podemos hacer algo en el vehículo. Vamos al coche. Vamos a usar el cable. ¿Vale? Sobre... Sobre, 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 sobre esto. Eso es. Bien. Perfecto. Así se hace. Vale. En la cuenta le dijimos que teníamos el teléfono móvil. Vaya, hombre. No nos deja la... La rama no nos deja. Otro papelito. Seguramente que será para hacer un fugacillo más tarde. Aquí tenemos un encendedor. Bien. Vale. Bien, 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 bien. Tenemos cristales. ¿Y los cristales para qué son? Creo que hay algo allí. Pero los fragmentos son demasiado afilados para usar mis manos. Sí, algo tenemos allí. Está claro que algo hay. No lo podemos ver, pero yo intuyo que algo hay. Vale. La combinación está para rasparla en el cártel. Está claro que tenemos que quitar esta rama para poder acceder. Es que con el accidente la he molido a parda. Pobre coche. No volver a arrancar. Vale. Muy bien. Vale. ¿Y no podemos ir por el otro lado del coche? Sí. Vamos a ver. ¿Dónde están las llaves del coche? ¿Nos hemos olvidado de las llaves del coche? ¿Dónde están 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 las llaves del coche? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Curioso, nos falta la matrícula. No sé a qué viene eso. ¿Por qué? ¿Quién se ha llevado nuestra matrícula? No sé. No sé. No sé. Odiamos las alturas. Una llave. Tenemos una llave. Las herramientas. Cinta. Vale. Una taza, o un vaso, más bien es un vaso, bueno vamos a ver si somos capaces de rascar aquí, si cogemos agua, la calentamos, no sé, a lo mejor el vaso combinarlo con el encendedor. Está claro, el encendedor para deshacer esto. A ver si es, no sé, no sé. No se acaba el gas, eso es lo que había entendido ya antes, manténgase fuera, y aquí tenemos. 1, 2, 3, 4, vale. Bueno, está claro que el candado va a ser 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, abierto está. A ver si tenemos algo más por aquí. Lo que pasa es que yo me quedé con el rollo del coche. Taza de gasolina, o sea, tenemos gasolina aquí. Está mal, vale. Bueno, pues nada, pues vamos a intentar entrar por aquí porque está claro que algo nos depara. En principio aquí no tenemos nada más. Pero sí teníamos aquí abajo una llave. Interesante coger esta llave. Y esta caja de herramientas tiene aquí algo, una cinta o algo. Bueno, pues vamos a entrar. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Os está gustando, eh? ¿Tenéis miedo? No. Tampoco da tanto miedo. Aquí tenemos algo. A ver. Más papel. Viene bien coger el papel, eh. Vamos a coger el papel porque al final, pues... Tenemos el teléfono en la guantera. Pistas no tenemos de momento nada. Vale. Vale. Aquí creo que tenemos algo, a ver. ¡Oh! Un guante. A ver. Es pelundante. No es una mano, es un guante. Simplemente es un guante. ¿No lo podemos coger? No sé. ¿Podemos hacer algo con la bombilla? Nada. ¿Y con un trozo de papel? A ver. Pues va a ser que no. A lo mejor lo podemos chamuscar un poquito con el encendedor. Podríamos utilizar algo para retirar el guante haciendo palanca. Pero de momento nos hemos quedado sin el... Abre cartas. O sea que... ¿Esto? No. No queríamos salir. Queremos ver si aquí esto... ¿Aquí hay algo? No. Pero tenemos algo por allí. Bueno. Vamos a ir hasta aquí. No nos olvidemos que tenemos el guante aquí. Este guante. ¿Vale? Ejeitos. ¡Espera! 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 Oh, hay alguien por ahí, otro papelito, por favor, por favor. Por favor, dime que solo es una broma. Hombre, esta dos venía bien para quitar el guante, ¿no? A ver, aquí teníamos el guante, a lo mejor con la placa podemos quitar el guante, a ver. A ver, es metal, está totalmente pegado al suelo, tal vez podría derretirlo. Pues sí, vamos a intentar. Ah, se nos ha acabado. Bueno, pues venga, vamos a cargar un poquito de gasolina. Yo creo que se nos había acabado, claro, se nos había acabado la gasolina en el encendedor. Ya sabía yo, si al final la gasolina nos iba a vale para algo. Venga. Deberíamos hacer una fogata aquí, vale. De acuerdo, pues vamos a poner papel. Y ahora cogemos el encendedor y... Hay que añadir un poco de gasolina, venga, vale. Pues un poco de gasolina. Un poco, ¿eh? Ya está. Vale, y ahora le prendemos el fuego. Y teóricamente ya tenemos una barra de manija. O sea, de puertos. Vale, muy bien. ¿Y qué más? La manija se cae a pedazos. No la podemos coger. A ver. A ver. Y ya está. Y ya está. Para quién estaríamos la llave inglesa, presenta la llave inglesa que vimos antes, porque nos venía bien para agarrar la maneja. Aquí necesitaríamos abrir y cómo podemos abrir esto. A ver, el encendedor. A ver, a lo mejor podemos utilizar el guante aquí o no. No hay suficiente agarre. Vale. Guante de letrecista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está claro que con la bombilla no vamos a poder hacer nada. Está demasiado oscuro para ver. Vale. Aquí no pintamos nada, pero yo es que quería coger esa llave inglesa. Esa llave me interesaba a mí cogerla. Esta llave. Sí, pero ¿cómo la cogemos? Vamos a hacer bajar aquí abajo. Tenemos que bajar ahí abajo como sea. Claro, bajar abajo no va a ser bajar arriba. Bueno, chavales, aquí lo dejamos. Chavales y chavalas. Veis que es un juego muy interesante y desde luego os lo puedo recomendar. Yo es la primera vez que lo juego. Se nota, ¿no? Bueno, pues ahí está precisamente el juego. No lo vamos a spoilear más y acordaros de que hay muchos juegos que están en las demos. Este es un juego de demo. Podéis bajaroslo y jugarlo igual que lo he jugado yo y si os gusta, pues seguirlo. Un abrazo y acordaros que lo importante es sobrevivir. Sobrevivir, sed buenos. Pobreños, o galego 13 para todos vosotros y para el mundo. Adiós. Gracias.